esta es una 99 Chevy Silverado con el motor 5.3 y el día de hoy estamos trabajando en el Rack & Pinion esta es la parte que vamos a cambiar, bueno la razón por la que estamos cambiando este Rack & Pinion es porque ya este que tiene está muy dañado y está tirando el aceite, así pueden ver ahí como se le viene ya el aceite algunas veces se descomponen de los sellos pero este ya es de adentro, ya está tirando todo lo cual esta bota siempre está bien llena de aceite y pues ya está reventada también y se le está saliendo todo el aceite, en cuanto prende la camioneta pues ahí está tirándolo y le tuerce al volante, miren, ahorita está apagada y ahí ya está goteando lo primero que vamos a asegurarnos en esta camioneta antes de desconectar el Rack & Pinion es de que las llantas estén derechas, yo ahorita ya las enderecé igual ya las quité y también asegúrense de que el volante esté derecho para que no vaya a quedar desalineado al igual siempre que se reemplaza un Rack & Pinion, algunas veces pues tiene que llevarse alineación porque no queda 100% derecho el carro antes de empezar a trabajar hay que asegurar bien la camioneta para que no se nos vaya a caer pónganse unas buenas torres que puedan con el peso de la camioneta nunca usen torres pequeñas en camionetas así de pesadas igual siempre ametan las llantas debajo pongan el freno de mano y también hay que ponerle unos taquetes para asegurarnos esta camioneta la tengo un poquito de bajadas por eso que estoy usando todo eso pero igual asegúrenla bien para que no se les caiga bueno vamos a quitar estas dos tapaderas que van abajo son tornillos 15 nada más el Rack & Pinion viene atornillado aquí en el estindo ahora vamos a quitar dos tuercas es esta de aquí y la de aquel lado para poder zafarlo de ahí vamos a quitar ese tornillo para poder zafar lo que es la barra del volante para bajar el Rack & Pinion y vamos a quitar también esas dos líneas de aceite una llave, una abrazadera y la línea de presión pues ya va con una tuerca bueno esa la vamos a quitar hasta el último ya que tengamos desatornillado el Rack & Pinion porque nos va a estar tirando aceite y también vamos a quitar estos dos tornillos pasados porque son los que están agarrando el Rack & Pinion salen hasta acá afuera aquí llevan una tuerca lo vamos a quitarla y ya este lo vamos a bajar por aquí este de aquí es una tuerca 18 para zafar el bollón vamos a meter esta herramienta y le vamos a pegar en la parte de atrás con un marro para que afloque bueno vamos a quitar el tornillo que está agarrando el volante hasta acá abajo bueno este es el tornillo que va agarrando el volante bueno ya que quitaron el tornillo entonces van a agarrar esta parte y solamente la van a jalar para arriba ok ahí ya desconectó igual no muevan para nada esta parte esta tiene que entrar exactamente igual como la quitamos bueno ahora vamos para abajo antes de desconectar la línea de aceite yo les recomiendo aflojar estas tuercas y también la otra de que lado porque si quitan las líneas de aceite ahorita les va a estar cayendo el aceite aquí en lo que están aflojando estas tuercas porque estas están bien apretadas lo que van a usar aquí es un dado 24 y por la parte de atrás pues se detiene el tornillo también con una 24 o si no pueden usar una llave 1516 y esta vamos a agarrarla por la parte de atrás y vamos a aflojarlas bueno a estos tornillos ustedes le pueden quitar la tuerca por completo igual el tornillo ahí se queda deteniendo el rock and pinion vamos a quitarle también esta rondana bueno enseguida vamos a desconectar las líneas y en cuanto ya las quitemos pues aventamos este para atrás y ya podemos quitar el rock and pinion bueno aquí ya estoy quitando las mangueras esa de arriba nomás lleva una abrazadera igual cuando la quiten la pueden subir para acá para que no esté tirando aceite y en la parte de abajo pues ahí se le pone un papelito adentro para que ya no tire para la línea de presión que vaya abajo la medida de la tuerca es 18 ahora yo les recomiendo aflojar esas tuercas con una llave como esta porque tiene cuatro lados y es un poco más fuerte que una llave regular esas líneas siempre están bien apretadas es por eso que se recomienda aflojar con una llave como esta porque si usan estas llaves pues estas veces se abren y se barre la tuerca y van a batallar para sacarla bueno ahí ya quitamos la otra línea pónganle un papel ahí para que no se tiren el aceite cuando lo saquen y la línea la podemos subir para acá arriba también para que no tire el aceite bueno en la parte de acá abajo vamos a sacar los tornillos eso vamos a dejarlos ahí nada más igual ahí pegan en la parte de enfrente igual ya queda libre el Racken Pinion y ya lo podemos sacar bueno y ahí ya ya bajó el Racken Pinion vamos a aventarlo un poquito para allá y luego vamos a dejarlo caer ahí vamos a bajarlo aquí a la charola para que no tire el aceite bueno aquí ya tengo afuera el Racken Pinion ahora lo que vamos a hacer enseguida vamos a cambiarle unas partes para allá ahora si compraron los Aurelpires nuevos entonces vamos a instalar el nuevo pero primero vamos a tener que quitar este que está viejito para contar cuántas roscas tiene aquí y poner el nuevo en la misma distancia de este lado para que las llantas no vayan a quedar los chuecas bueno van a agarrar la tuerca y van a aflojar este ahora cuando esto lo aflojen esta tuerca no la tienen que mover para nada porque si no va a perder la distancia vamos a contar cuántas roscas tiene este tiene 22 roscas igual el que ustedes están haciendo aguiense con las roscas que tiene el que están cambiando ustedes no se guien con estas estas que están haciendo aquí es del Racken Pinion que yo estoy cambiando vamos a pasarlas para acá y medir aquí 22 bueno ya que la tienen la medida entonces van a agarrar la rosca para que no se mueva ok ya que llega al tope entonces vamos a apretarla pueden apoyarse así en el suelo para que se pueda apretar bien ya quedó ese lado listo vamos a hacer lo mismo del otro lado lo vayan a poner no olviden de ponerle su empaque nuevo en la parte de abajo para que no vaya a tirar aceite bueno lo vamos a subir primero de este lado y lo vamos a recorrer todo hasta la orilla para que nos dé el espacio ok ya que llegó para allá entonces vamos a subirlo lo vamos a ir recorriendo para ponerlo aquí en su lugar bueno ahí ya entró bueno ahí ya tengo el Racken Pinion alineado con los tornillos antes de apretarlo lo que vamos a hacer es ir a la parte de ahí arriba o si pueden ustedes conectarla por acá abajo pues pueden conectar por acá abajo pero primero vamos a tener que conectar las líneas del aceite bueno ya que estemos listos para instalar la manguera de arriba de esta manguera de presión nada más asegúrense bien de ponerle su liga nueva aquí en la punta siempre viene con el Racken Pinion nueva bueno aquí ya tengo conectadas las dos líneas del aceite asegúrense bien que quedan bien apretadas para que no les vaya a tirar nada de aceite por ahí bueno el hoyo aquí de la parte del volante tiene que alinear exactamente con esta parte eso es porque el tornillo entra en esa dirección y hace que no se vaya a zafar ahora si no está entrando ahí no van a poder poner el tornillo para que no estén forzándolo para meterlo bueno ahí ya lo tengo yo alineado si en dado caso están batallando un poquito para meterlo porque está muy apretado entonces lo que van a hacer es meter un desarmador plano aquí y tratar de abrirlo un poquito quieren ahí ya se bajó y ahí queda su posición y ya nomás hay que ponerle tornillo ok ahí quedó listo vamos a darle un poquito ajuste para que apriete bien vamos a ponerle a tuerca vamos a ponerle al otro lado bueno aquí tengo también ya este lado terminado aquí le vamos a poner las tapaderas que van abajo y luego poner las llantas cuando pongan las llantas vengan aquí adentro de la cabina hay que revisar que el volante esté derecho se van a poner aquí enfrente de la camioneta si pueden ver que está parejita la llanta de este lado y también esta de este otro lado ahora si en dado caso les queda una llanta para afuera o para adentro lo que van a hacer ustedes van a venir por la parte de abajo y van a aflojar esta tuerca esta tuerca la van a aflojar la recorren poquito dependiendo para donde ocupe la llanta y van a girar esta barra si miren aquí tiene un dentado para meterle una llave y girarla todo depende para donde quieran ustedes a enderezar la llanta pueden hacerla un poquito para afuera o un poquito para adentro para poder alinearla enseguida lo que vamos a hacer es ponerle el aceite del power vamos a encender la camioneta y van a mover el volante para los lados para que carguen bien las líneas tal vez se empiece a hacer un poco de ruido cuando la enciendan y ya cuando el ruido se le vaya entonces si ya bajamos la camioneta y ya hacemos lo mismo ya en el suelo con un poco más de peso y ya pues ahí va a quedar terminado cuando enciendan la camioneta la revisen las líneas que seamos en la parte de abajo para que no vaya a llegar al aceite bueno ya que le encendieron la camioneta y estuvieron dándole el volante para los lados la van a apagar y van a revisar si le falta un poquito más de aceite pues ya nada más le ponen a su nivel ahí bueno y aquí quedó terminado el trabajo esta es una 99 Chevy Silverado con el motor 5.3 y lo que le cambiaron fue el Rack & Pinion no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias